Antes de que dejara George Yvonne, ya hubo bombazos como la Yenka. Como decía Lucky, lo del baile teledirigido no es un invento nuevo. Johnny y Charlie ya querían que saliéramos con los pies por delante, figuradamente, claro. Aquí tuvimos nuestra versión low cost con un toque infantil. Un, dos, tres. Inquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás. Un, dos, tres. Ahora piensa en tu vecino de abajo. Ese al que quieres tanto. Sí, ese. Y lo bien que le va a sentar que a estas horas te pongas unos zapatos de claqué y te marques un charleston. Mamá, cómprame unas botas, que estas están rotas de tanto bailar. Verás que este viaje no le hace ascos a ningún tipo de estilos. La moza que castiga se llama Lina. Moverse con un pañuelo, vale, lo agitado y bueno. Pero de pequeños nos querían convertir en artistas de circo. ¿Os acordáis de la botibota? Y todavía lo de la bota no era lo peor. Enrique y Ana sí que se pusieron las botas, bueno, ellos o sus managers, a base de vendernos canciones con complementos. Enrique y Ana que parece que están dispuestos a que hagamos ejercicio haciéndonos bailar de nuevo el hula-hu. Si crees que con el hula-hu ya puedes ponerte en lista de espera para una operación de cadera, llega lo peor, el limbo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!